...a la población si no mejoran las cosas en la próxima semana. Madrid, es de momento la región con más influencia de toda Europa sobre las medidas que habría que adoptar aquí. La presidenta comparecerá esta tarde para anunciar la reflexión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.